Lucho de ese, ochocientos, echo de uno, echo de ocho, echo de ocho. Es el que viene en el canal. Es el mano rusa, ese es el que me sube. Estoy a soltar un poco de pechuga. Sale, que no me tocado, donde está el mundo siempre te deja de mazartiquete en boca. Que no me tocado el de viejo, y no nos va a ser, que voluto, pero. De los que vengo con chico, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!